Bienvenidos a un nuevo tutorial de Aprendiendo Designer. A continuación vamos a ver el ingreso de la novedad ausentismo. Una vez hemos ingresado al sistema, vamos a ir a nuestra carpeta nómina. Novedades de nómina, damos clic sobre el icono, el cual nos va a atraer a la ventana novedades. Nos ubicamos en el centro de la pantalla, administración de tiempos y vamos a buscar el botón ausentismo. Damos clic sobre el botón que nos va a llevar a la ventana ausentismo, donde vamos a ver un bloque de información de los empleados, su número de cédula, su nombre completo. Vamos a ver también unos botones de búsqueda y en el bloque inferior vamos a ver los detalles del ausentismo y es por acá por donde vamos a ingresar la novedad para posteriormente poder hacer la liquidación. Para nuestro ejemplo, vamos a tomar una incapacidad de 5 días. Vamos a buscar a la empleada y seleccionamos Aceveducano Manuela, aceptar. Una vez hemos seleccionado, nos damos cuenta que en el bloque la información del empleado únicamente tenemos los datos de la empleada seleccionada. Bien, ahora vamos a alimentar la novedad. En el campo tipo de ausentismo vamos a buscar con control L. Para nuestro caso elegiremos el código número 1, incapacidad. Vamos a aceptar. En el siguiente campo, clase, nuevamente buscamos con control L. Ya sabemos que existe una lista de valor, control L, y seleccionamos si va a ser remunerada o no. Recordemos que las incapacidades a partir del tercer día, la EPS las está reconociendo al 66. Vamos a decirle que remunerada. Para el campo causa, nuevamente buscamos con control L y buscaremos la causa del ausentismo. Nuestros dos primeros días van a ser la causa número 25, enfermedad general de los dos primeros días. Seleccionamos el campo siguiente en fechas. Nos muestra los días y escogeremos la cantidad de días. Para este caso serán los horas. No vamos a alimentar el inicio del ausentismo. Vamos a escoger la fecha a partir de cuándo la empleada se encuentra incapacitada. Vamos a decirle que es del primero de octubre del 2015. Damos tap y vemos que el sistema automáticamente me está alimentando la fecha final de la ausencia y la expedición de la incapacidad que debería ser el día inicial del ausentismo o incapacidad. Para la fecha de pago, vamos a escoger siempre la fecha inicial del ausentismo. Escogeremos en este caso el primero de octubre del 2015. Damos tap y automáticamente vemos que alimenta la fecha final de pago. Nos desplazamos hacia el lado derecho y vamos a encontrar el campo porcentaje. En este campo vamos a alimentar qué porcentaje del sueldo le vamos a pagar al empleado. Buscamos con control L. Como son los dos primeros días que va a asumir la empresa, seleccionamos 100%. Aceptamos. En el campo base de liquidación, el sistema nos va a traer los IDCs que podríamos tomar, pero para este caso no lo vamos a hacer. Vamos a alimentar el siguiente campo, que es la forma de liquidación, y vamos a seleccionar de acuerdo al tipo de salario que tenga el empleado. Para este caso buscamos con control L y vamos a seleccionar la opción básica. Vamos a guardar con control S y vamos a seleccionar los siguientes tres días que nos hacen falta de la incapacidad. Buscamos la novedad, que va a ser incapacidad. Será remunerada. Será para este caso una enfermedad general, ya no es enfermedad de los dos primeros días, sino enfermedad general. La cantidad de días serían tres. La fecha inicial del ausentismo sería a partir del 3-10 del año 2015. 0-3-10 del año 2015. Vemos automáticamente nos alimenta los campos. La fecha inicial del pago será la fecha inicial de la incapacidad, el 3 de octubre del 2015. Damos Tab. Y como sabemos que a partir del tercer día, la EPS me reconoce únicamente el 66%. Yo voy a seleccionar el 66%. Siento, acepto y mi forma de liquidación va a ser básica. Selecciono y grabo. Con control S o con nuestro ícono de guardar. Cabe anotar que este segundo registro no necesariamente tiene que ser el 66%. De esta manera podemos ver que nuestra novedad ya está ingresada, ya se encuentra en el momento lista para que podamos generar el proceso de nómina. Bueno, esto fue todo por esta novedad, por este tutorial. Espero les sirva para aclarar dudas y aprender un poco más del sistema. Gracias y hasta un próximo tutorial. Y recuerden visitar nuestra página web www.nominas.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!